Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Jesucristo. Aleluya. Yo me llamo Clinton y ustedes están en el canal WordProfit, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios, para que nosotros regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Por eso estoy aquí y espero en Dios que por eso estás aquí conmigo también. Bien. Quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy importante, una fiesta muy popular que está ocurriendo en el mes de diciembre en cada año y en cada parte del mundo. En todos lados del mundo, esta fiesta de la Navidad está celebrada. En inglés, en los países de los Estados Unidos y Canadá y Europa, se llama Christmas o la Misa de Cristo. Es una fiesta católica que afecta a todo el mundo. Y los comerciantes comienzan a celebrar este evento aún en el mes de septiembre, vendiendo sus cosas y haciendo promociones y todo eso para el evento de Christmas o la Navidad. Y la pregunta que nosotros, que somos cristianos, si somos bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos de su espíritu, según la Biblia, Hechos 2.38 es la manera que nosotros venimos a ser cristianos, bautizados en su nombre, llenos de su espíritu y andando en sus mandamientos. Si somos cristianos, ¿qué tiene que ver con nosotros la fiesta de la Navidad? Y la respuesta es, absolutamente nada. Absolutamente nada. Nosotros que somos cristianos no tenemos nada que ver con la fiesta de la Navidad. Y la fiesta de la Navidad no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestro Señor Jesucristo, ni con la Palabra de Dios. Si tienes tu Santa Biblia, ven conmigo hasta Gálatas, en el capítulo 4, por favor. Gálatas es una epístola, escrito por el apóstol Pablo, pero es el Espíritu Santo que le dio las palabras. Y dice en capítulo 4, comenzando en el versículo 9, Pablo estaba entre ellos por... Por mucho tiempo, trabajando con ellos, enseñándolos y formándolos otra vez en Cristo, para que hubieran sido hechos cristianos, siervos de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. Y de hecho, en este pasaje, Pablo no estaba hablando de la Navidad, porque, pues uno, que la Navidad no había sido inventada en aquellos días. Y dos, él estaba hablando de las fiestas de los judíos, primeramente. De las fiestas que Dios dio a Moisés y a la gente de Israel bajo la ley. Pero, si Pablo estaba enseñando cristianos, siervos de Dios, la vanidad de intentar guardar días y meses y semanas y fiestas que fueran dadas debajo de la ley, ¿Cuánto menos nosotros, siendo cristianos, debemos celebrar o observar las fiestas paganas de los romanos? Hace sentido, ¿Verdad? Porque la Navidad es una fiesta de los romanos. ¿Por qué se llama la Iglesia Católica la Iglesia Católica Romana? ¿Te has preguntado eso? La Iglesia Católica Romana, ¿Por qué se llama así? La respuesta es simple, porque es la religión de los romanos. No es la religión de Jesucristo. Es la religión de los romanos. Por eso, la Iglesia Católica Romana tiene doctrinas y fiestas y prácticas completamente diferentes de la religión de Jesucristo que está escrita en la Biblia. Es como día y noche. Lo que dice la Biblia es perfectamente al contrario a la religión católica. La religión católica tiene totalmente diferentes doctrinas y prácticas y fiestas y todo eso. Nosotros, siendo cristianos, no tenemos días de fiesta. Ayer es lo mismo que hoy y mañana es lo mismo que hoy. Hoy es lo mismo que mañana. Porque nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. En Juan 4.24, como mencioné en el comienzo de este video. Juan 4.24, Jesucristo dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no adoramos a Dios más en un día que otro día. No hay un día para adorar a Dios. Y no hay ningún lado en la Biblia que Dios nos instruyó tomar un día y apartarlo para celebrar el nacimiento de su Hijo Jesucristo. De hecho, la Biblia no dice en qué día del año nació su Hijo Jesucristo. No pienses que si hubiera sido la voluntad de Dios que celebramos sus cumpleaños, que Él hubiera dado a nosotros en la Escritura la fecha que nació. Pero no está escrito. ¿Por qué? Porque no necesitamos saber. Pero, escudriñando las Escrituras, es posible averiguar que Jesucristo no nació en diciembre. Más cerca de agosto o septiembre. Pero eso no importa. Lo que importa es que nosotros, siendo cristianos, no participamos en las fiestas romanas. Porque no somos romanos. No somos católicos. No tengo nada contra la gente católica, pero tengo algo contra el sistema de la religión que está engañando a los católicos y guiándolos hasta el infierno. Porque la religión católica guía las almas hasta el infierno. Pero Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Él es la palabra de Dios en carne. Lo que tengo en mi mano ahorita es la palabra de Dios. Si queremos servir a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que servirle obedeciendo su palabra y por medio de su espíritu que podemos recibir por medio del Evangelio. Si queremos ser cristianos siendo pecadores, dice la Biblia arrepentíos y bautízense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. Y así se hace hoy. Yo recibí el Espíritu Santo en el 6 de julio en el año 95 y comencé a hablar con otras lenguas. Así como dice la Biblia. Y todavía hoy en día, cuando estoy orando, yo oro en inglés y en español y en otras lenguas que no he aprendido. Es una cosa tan linda, tan bonita, tan poderosa. Aleluya. Entonces, siendo cristianos, nosotros no tenemos nada que ver con la fiesta de la Navidad. ¿De qué vino el 25 de diciembre? ¿Quién inventó esa fecha, supuestamente siendo el nacimiento de Jesucristo? Eso no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. Ese es el solsticio del invierno. ¿Y por qué está en el solsticio del invierno? El solsticio del invierno es el periodo o el día del año en que el sol es lo más largo de la tierra. Es porque los romanos adoran el sol. El sol. No Dios, el sol y las estrellas. Y los otros dioses como Saturno y Júpiter y Plutón. Saturno es el dios de la Navidad. Cuando la gente está adorando o observando la Navidad y participando en los costumbres de la Navidad, están participando en una fiesta que originalmente se llamó Saturnales. Saturnales. La fiesta, la Navidad, no siempre se llamó la Navidad. No siempre se llamaba la Navidad. Antes que se llamaba la Navidad, se llamaba Saturnales. ¿Por qué? Porque es una fiesta de los romanos para honrar Saturno, uno de sus dioses. El dios de la ciega. Eso es. Para más información, hay un enlace abajo en la caja de información que guía a una página en el sitio Sword of the Valiant, la Espada del Valiente. La epístola está escrita en español para que ustedes tengan más información sobre la fiesta de la Navidad. Pero te digo, en el nombre de Jesucristo, que hay muchas personas que me acerquen en este tiempo del año y me dicen, ¡ay, feliz Navidad! Y mi respuesta a ellos, con todo respeto, y no amargo, pero con amor, con todo respeto, o mejor dicho, no amargamente, pero con todo respeto, soy cristiano. Y por eso yo no observo la Navidad, porque la Navidad es una fiesta católica, y no soy católico. Perdón, no soy católico. Soy cristiano. Y siendo cristiano, yo no observo la Navidad ni ninguna otra fiesta de los católicos, porque no soy católico. Es tan fácil. Si querías entender más, yo puedo abrir mi Biblia y yo te puedo enseñar más. Y me gustaría hacerlo, con mucho gusto. Pero la cosa es que yo no puedo aceptar una feliz Navidad sin decir nada. O sin explicar que yo no soy católico. Gracias por el sentimiento, pero yo no soy católico. Entonces, yo no observo la Navidad. Y esto debe ser tu respuesta también. Perdóname español, estoy intentando. Pero esto debe ser tu respuesta también, si eres un cristiano o una cristiana. Que no observamos la Navidad, porque la Navidad no tiene nada que ver con nosotros, ni nosotros con ella. En el nombre de Jesucristo. Amén.